¿Estoy filmando? ¿Ya? Bruno, sobrino mío, hemos querido ponernos con gente en su cargo, y estamos con toda la vida con sus primos y con sus tíos, y hoy hacemos esta pequeña entrega para la Virgen de Rosario. ¡Bravo! 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 Bueno, ante todo, muy buenas tardes, o buenos días, les doy muchas gracias durante... ...Como familia... ...Telasto... ...en pariente de mi abuelita, Pritida... ...el corazón... ...elasto... ...muchas gracias por ese gesto... Este es grande, es grande, es grande, somos familia, es una sola, gracias a Dante, gracias. Gracias. Gracias.